Muy buenas a todos ¿Qué pasa chavales? Ya estamos aquí en otro episodio más de God of War 3 Perdón, un traguito de café Y continuamos por donde dejamos el episodio anterior Ya sabéis Hoy hemos llegado aquí donde están las cadenas Estas Y diréis, ¡Akla! ¿Y qué tenemos que hacer aquí? Pues sinceramente No tengo Ni remota idea De lo que tenemos que hacer Por ahora Vale, hay algo que hacer Una magnífica estatua de bronce De una joven Mira que la tos nadando el tío Vale, pues hay que venir aquí Algo hay que hacer con las cadenas Hay un mensaje de grado en la placa Aquel que pretenda ser juzgado Debe completar antes las pruebas Del Érebo Muy bien Y aquí tenemos Una cosa que leer Los condenados Los condenados Los extraviados del mundo de arriba Temerosos No podrán escapar de sus pecados Vale Derrota a todas las armas No, 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 no Lo delito ¿Por favor? Ayúda Ayúdalo Ayúdalo Suena esto es malo Madre mía ¿Cuántos tengo que matar? A 200.000 Vale, uno más Muy bien Esto ya está Volvemos Los extraviados ¿Por qué las almas de los... ¿Por qué las almas condenadas del Hades siguen buscando la salvación si su castigo es eterno? Vale, haré que acabar con las... Con las... Hay que darles antes de que lleguen y se conviertan en esclavos de Hades Así que en teoría lo que hay que impedir es que lleguen a... Mira que rápido lo arreglo ¿Por qué me lanzas? ¿Por qué me lanzas? Espera, Perkín Ven aquí, Torito Hable, Torito Hay Torito guapo Tiene botines Y me voy a callar que me va a saltar el copy ¿Sabes? Bueno, aquí... ¡Ah! ¿Ves? Me he empalado A ver Vamos, vamos, vamos Que heavy, ¿no? Muy bien Una puñadada de Minotauro Muy bien, muy bien Ya la tercera prueba Los elegidos Para entrar en los campos alisios Se necesita algo más que empeño y fuerza Sométete al juicio Y demuestra tu valía Destrúyelo todo Esa es la conclusión, ¿no? ¡Ah! Me han convertido en piedra Toma ya, ¿no? Así de fácil Oye, esto no me lo esperaba yo Que sí, que sí Que tengo que destruirlo todo Ven aquí ¿Dónde vas? Nada, parece la sirenita Pero Que me suelte Por Dios Al final me había acordado De tu tía Y de tu prima Y me han vuelto a matar Porque no me da tiempo A quitarme la piedra Madre mía Hay que matarla rápido ¿Tú te crees que nos la has matado Tres veces en un momento? Si, el juego no es tan difícil Ya empezamos Y el problema no es No es la La esta No es la El problema lo tenemos Con los demás bichitos Cuando te convierten en piedra Te matan Vale, 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 vale No nos han matado Qué pesadita eres Ven aquí Que no te escapas Mira, mira, mira Del pelo, del pelo Eh Vale 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 Pero por qué se suelta A ver No te sueltes Claro O sea, ya Ya ha estado tardando Y ahora aprovechamos Convertimos en piedra este Y lo reventamos Ventolito Y ese toro en la... Venga Escúchame Puedes dejar de cantar Canciones malas Pero claro Oye, oye ¿Me van a matar o qué? No, no, no Me van a matar ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué día llevamos, no? Oye, esto no es lo normal, eh También os lo digo Debo estar espesito O algo me pasa Porque que nos maten Así como así Son dos pesados estos ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ay, mierda, amigo ¿Qué hago? Ven aquí Ah Venga Todos quietos Los pesaditos Estos son los pesaditos Venga Son los bichitos pequeños Son los que me matan, eh Bueno A ver ¿Qué problema tiene esto? Bueno O no O igual me matan Minotauro Chicos ¿Estás tú en casa ya? Venga Por Dios ¿Cómo le está costando? Nos ha tocado repetir Pero, pero Ojo ¿Qué le vamos a hacer? Vale Ahora Venimos aquí ¿Qué pasa contigo? Por los dioses del Olimpo Y por orden de Zeus Somos los tres jueces Afronta tu juicio final Mortal Muy bien El rey Eaco No te ve a la altura ¿Por qué? Gradamantis Te considera digno Me corresponde a mí Al rey Minos Tomar la decisión final Tu futuro está envuelto en tinieblas El reino del más allá Aún no está listo para recibirte Tras esa puerta Te aguardo Tu destino Muy bien Me aguarda mi destino Vale Nos han abierto La puerta a la derecha Así que vamos para allá A ver ¿Qué es lo que se cuece? Por aquí tenemos Necesitamos magia Así que vamos a esperar Y abrirlo de magia Muy bien ¿Y esto qué es? Experiencia pura y dura Muy bien Por cierto No sé dónde se mira Aquí Pero creo que podemos potenciar Nuestras armas Pues no Bueno, pero las tenemos a punto De subir de nivel, ¿eh? Que está muy bien Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? Vale Vale, los tres jueces Los reyes Mimos Eaco Y Radamantes Vale, te tengo que considerar digno Muy bien Por ahí que hay gente Vamos a ver No sé qué hay por aquí Porque siempre viene bien Explorar Y esto Me imagino Que en algún momento Valdrá para algo Parece la parte de atrás De la cabeza Del rey Pero mira Aquí tenemos otra Por ahora no podemos hacer nada Pero está para algo Eso lo tengo clarito Voy a dar aceite De la cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Lo bueno es que una vez me ha dejado a pie de esto Oye, ¿por qué me pega? Eso de qué se hagan aquí la jaula Venga, y me engancha, venga Me tenéis contentos los Minotauros Ven, que te voy a arrancar ¡Hala! Uno por aquí Ven aquí, Wondry Vamos, mira lo que bonito El toro Enamorado de la luna Que lleva botines Y me va descalzo Les habla porque haces el tonto No lo sé Dije que hay como una cosa rara, ¿lo veis? O lo sé con cosas mías Muy bien Abrimos esto Nos vamos por acá Muy bien No sé a dónde estamos yendo Pero imagino Que es el sitio correcto ¿Padre? ¿Tú no eres mi hija? No No, no soy tu hija ¿Te lo conoces? Dijeron que vendrías ¿Te lo pasas bien, Kratos? Muéstrate, Hades ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, espantano Estás cometiendo un error Bastante grave ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! Relájate Dentro de muy poco Tendremos tiempo para jugar Te voy a dar una A ver, bueno Ahí tenemos a Calliope Que ya hemos hablado con ella A ver, nos toca avanzar Y le saquenla Porque haces eso todo el rato Para avanzar más rápido Si no, se nos va aquí Hacer Eternos Mira Vale Llegamos Vale ¿Y ahora qué? Bajamos por aquí Muy bien Siempre le damos a las urnitas Nos damos experiencia Aquí cogemos Nota escrita por arma torturada Él era mi responsabilidad Mi deber era educarlo Para que distinguiera el bien del mal Quienes se acercan a él Sufren o mueren Su esposa, su hijo, su hermano Y ahora yo Le fallé como madre Y como persona Yo debo pagar por sus pecados Castígame a mí por sus errores Y concédele la redención ¿De quién hablas? De ti Joder Qué drástico Bueno, pues aquí caminamos Entre una pared de piedra Uy, cómo brilla, eh Kratos ahí Con su armadurita Esta O lo que sea esto El cubrebrazos este Moran los movimientos De cuando se pega Mira, mira, mira Es un animal Tengo ganas de ver el nuevo Que lo voy a ver En conforme salga Vamos a casa No sé qué pensáis de la vida Pero A ver Esto por aquí Eso es para que explote Que eso viene bien para Perdonarme Ay Dios Un estornudo Eh, eh ¿Dónde ibas? Que no te había visto Pero Lo bonito que te veo Te espabilo Muy bien Muy bien Estamos preparados Muy bien Aquí nos enseñan algo Y aquí estamos Esto es una barbacoa Una parrilla Un poco grande A ver Muy bien de todo No te agita No te agita por una arma Torturada Continuamos Podría haberme salvado Mi vida dependía de él Pero prefirió Desatenderme Quizá yo solo era Un capitán de barco Pero me trató Como si no fuera nada Eres el culpable De mi tormento Espero que sufran El Hades Igual que yo Maldito sea El fantasma de Esparta El fantasma de Esparta Somos nosotros Ah mira Esto es divertido Ay Mari Venga vamos Como tenemos Las alas de Icaro A mi no me tiene rayitos Rayitos a mi no Rayitos a mi no Ya los estoy diciendo Se mandó un rayito Rayitos a mi no Estoy diciendo Uf hemos estado rápido Porque si no nos quedamos en tierra Y con esto Algo habrá que hacer Eh ¿Dónde va a ir Waltriz? La verdad es que Una cosa no Pero Kratos Dar palos Dar palos como Dar leches como pan Oye Escuchame Eso estoy tirando a mi Cosas son las que Cosas son las que Ya será tu primo Madre mía Como me petan Pues nada Vamos a coger vida Muy bien Ahí está La toda la vidita Ahí a tope A ver Si yo lo había cogido El tema es Que no sé dónde voy Mira Pues Volus está online Ahí está Xavi Vale No sé lo que tengo que hacer Igual si me lo explican Así más detenidamente Esto tiene que ser Porque si salen malos Es que la cosa no va tan mal No estoy No estoy Xavi Aún A ver Sinceramente Sinceramente No sé ni lo que estoy haciendo Ni lo que tengo que hacer Pero voy a probar A tirar esto por ahí Por el balcón Igual levita Si Lo he hecho bien Lo he hecho bien Estamos a tope Vale O sea que esto Debe estar bien hecho Ah Si 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 Lo he hecho bien Vamos Estamos a tope Claro que si Aquí cogemos Otra pluma Ya tenemos dos Y esto es más experiencia Ahora yo creo que podemos aprovechar Y subir de De nivel esto Bien Y ahora tenemos a nivel dos Aumentamos el daño Hacemos L1 cuadrado Que es el ciclón de Kratos Muy bien A ver Lo probaremos Es el circular Así A tope Muy bien Muy bien Llega por aquí Vale 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 Hemos conseguido Esto es lo que había que hacer Aquí tenemos a un par de armas En pena Muy bien Y aquí tenemos un poquito de vida A ver No es que me guste putearos a vosotros Que sois Escoria Muerta Pero La verdad es que Gráficamente Esto de Del renderizado El juego se ha quedado chulísimo Yo me lo pasé en Play 3 Hace un montón de tiempo Y la verdad es que Verlo aquí en Play 4 Se ve una pasada Las abrazadas tierras Se extienden hasta donde Se pierde la vista Claro Es el tártaro Oye, oye Que yo quería Para Quitarme Eso es que los bichos Les peguen Si no les pase nada No me dejan Ven Ven aquí A los dos Yo voy a dar otra Si acaso Tengo que ir a por este ¡Ole! ¡Ay! Me he equivocado Espera Espera Muy buena Ahí con su martillo Ven aquí Son golems De hierro ¡Bomba! Ahí estamos Muy bien Ahora sí ¿Y vosotros qué queréis? A ver Oye, oye Oye ¿Qué es esto? Estamos mal de vida ¿Eh? Me dan pal pelo Cuando me quiero dar cuenta Hostia Otro golem A ver Hay que huir Hay que intentar Que no nos toquen Porque nos están Andando pal pelo Y piensa que Recuperar la vida Cada dos por tres Tampoco quiero estar aquí Vaya me la perdí Es que vaya 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 los gañales Que leches dan Tío Vale Ahora Le quitamos uno Y le quitamos el otro Vale Perfecto Perfecto Necesito recuperar vida Estamos un poquito Cogidos por los pelos Pero bueno No pasa nada Nada que no podamos resolver Ahora habrá que saltar por aquí Recuperamos vida Muy bien Queda aquí abajo No nos dejan verlo Vale Pues nada Hay que seguir Vale A ver si llegamos Al próximo punto de guardado Cuando lleguemos Yo creo que lo dejaremos Llevamos media hora de vídeo Y la cosa está interesante Aquí dando guerra con Kratos También es verdad Que nos han matado Un par de veces Y pues yo que sé Ha quedado un poco Como raro Ah mira ¿Quién tenemos aquí? A Efesto La fragua Déjame tranquilo Ya te he dicho Que ya he pagado El precio Mantén la calma Dios herrero Fantasma de Esparta Eres tú Vaya, vaya, vaya Creía Creía que Zeus Ya te habría matado Y yo Que ya habrías Escapado De esta cueva Zeus Acabó encerrándome aquí Pero tú Eres la razón De que viva Atormentado Yo no te hice Nada malo Hefesto Solamente tengo Interés en un olímpico Bueno Mientras solo Se trate De un olímpico Estoy buscando La llama del olímpico ¿Tú sabes lo que es? ¿Con qué fin espartano? Para cumplir La tarea que me propuse Y ahora dime ¿Sabes algo de la llama? Todos los hijos Verdaderos del olímpico Lo sabemos Todos respetamos Su poder Pero no debes Dejarte engañar Por su fulgor Ni los tíos Ni los hombres Pueden sobrevivir A su llama Yo solo necesito Encontrarla Si sabes Como salir Del inframundo Seguro que también Sabes dar Con la llama Del olímpico Has resultado Ser de gran ayuda Hefesto Vale Mira que chulo Muy bien Por aquí hay una puerta Que no podemos cruzar Aquí hay un cofre Que nos ha dado Un segundo ojo De góngora Ya tenemos Dos ojos Y dos plumas ¿Vale? Vale Esto está cerrado Y Hefesto Está enfadado Con nosotros Y nos quiere ayudar Así que habrá que ver Lo que podemos hacer Míralo el tío Ahí anda Vale Aquí tenemos un punto De guardado Así que lo vamos A dejar aquí Espero que os haya gustado Hemos visitado Hefesto Y habrá que ver Que es lo que vamos a hacer A partir de ahora Dicho esto Espero que os haya gustado El episodio de hoy Si es así ya sabéis Un like Y nada Y si lo compartís Se agradece ¿De acuerdo? Así que nada Un besico para todos Y nos vemos mañana con más Chao